He oído que un niño cósmico cayó en este planeta Dedicó su infancia a buscar pétalos en metralletas La gente de la calle dice que sonreía y callaba Pero yo no me lo creo, ¿acaso no vio a aquel perro en llamas? Te juro que deseo ser feliz Pero no sé cómo es, cómo no solo es este mundo de mierda Quiero sentir lo que tú sientes Enséñame la forma de alcanzar las estrellas Intentaron taparle los ojos para no perderle Querían ocultarle el odio, la mentira, la muerte Pero el niño jugó con ellos y vio lo que habían creado Aún así me mantiene su fe y hace tiempo que me cansaron Te juro que deseo ser feliz Pero no sé cómo es, cómo no solo es este mundo de mierda Quiero sentir lo que tú sientes Enséñame la forma de alcanzar las estrellas Quiero sentir lo que tú sientes Me imagino en tu universo Contemplándolos en la dejanía Y me siento bien Y me siento bien Y me siento bien Vuelo con miedo ahora Por si viene con ganas de guerra Besos maravilloso en la dejanía Y me siento bien Y me siento bien Vuelo con miedo ahora De alcanzar las estrellas De alcanzar las estrellas La toqué por primera vez aquí Y fue la primera que toqué Se llama No soy de aquí El joven forastero Me preguntan Por las grandes Codes brillantes Palabras blancas de Atacan sin censura Y él me clava su Mirada muy grande Volveré a correr descalzo Yo no soy de aquí Yo me diste Futuro y sano Yo no soy de aquí 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 Corralada por el tráfico, me muero la punta Ni uno se digna a regalarme una vida Volveré a correr descalco, yo no soy de aquí Yo no me diste un futuro insano, yo no soy de aquí El presente se esfumará cuando mi piel refleje el sol Me mata por dentro, fracaso perdida de un último adiós No me diste un futuro insano, yo no soy de aquí Volveré a correr descalco, yo no soy de aquí No me diste un futuro insano, yo no soy de aquí No me diste un futuro insano, yo no soy de aquí No me diste un futuro insano No me diste un futuro insano, yo no soy de aquí No me diste un futuro insano, yo no soy de aquí